En redes como esta se ha vuelto popular traer de vuelta artefactos tecnológicos de otras eras para contextualizarlos al momento actual y ver de qué manera ese artefacto se adapta o no a nuestros tiempos actuales. Me pareció un ejercicio interesante, teniendo en cuenta que han pasado bastantes años desde el lanzamiento de un buque insignia de la marca japonesa Pioneer y se trata del DJM2000 y su hermano ligeramente mayor, el DJM2000 Nexus. Antes de darle inicio a este análisis en donde hablaremos algunas cualidades técnicas del DJM2000, de qué manera se ha adaptado bien estos años o si no lo ha podido hacer, yo quiero que ustedes aquí abajo en los comentarios empiecen a compartir sus anécdotas, sus experiencias y sus opiniones con respecto a las preguntas que quiero proponerles. Bueno, a lo que ustedes quieran también expresarse es bienvenido todo acá abajo. Les pregunto a ustedes cuál es ese mixer que en la actualidad tienen, por cuánto tiempo lo han tenido y si consideran que todavía sigue siendo funcional al día de hoy. Hay un aspecto bastante curioso del DJM2000, aspecto que les contaré al final de este video, así que sigan aquí conectados. Ahora sí es momento de comenzar con esta belleza. Yo lo considero un mixer bastante llamativo, fantástico. Soy un usuario de él desde hace más de un año, gracias a un amigo de quien les habla, el señor Guillermo Gaviria. Un gran saludo para él si nos está viendo. A él le agradezco que me haya traído este mezclador. El DJM2000 y el DJM2000 Nexus es un mezclador que fue lanzado en principio en 2010, que fue la versión estándar, la primera que salió a línea de producción y luego su actualización con algunos ajustes respecto a su antecesor lanzado en el 2012. El mixer DJM2000 tiene varias inspiraciones de modelos que le antecedieron. Primero de ellos quizás el más cercano a este es un prototipo. Yo no lo llamaría un mixer de producción masiva porque de hecho no lo fue. Se trata del SVM1000, lanzado en 2008. Este mixer que yo lo considero más cercano a la fase de prototipos, de algo conceptual. Fue un mixer diseñado para los DJs, pero también para los DJs o para los videojockeys. Y entre estas cualidades notorias era su pantalla central, donde se podían modificar muchísimos parámetros de manera táctil. Otra de las grandes inspiraciones para el DJM2000 sería su hermano, el DJM1000, lanzado en el 2004. Un mixer gigante, inmenso. Era de unas dimensiones enormes. Era más parecido a una consola de mezclas que a un mixer en sí mismo para DJs. Lo que más llamaba la atención de este modelo por encima de sus compañeros de época era sus isoladores. Y otro de los modelos que yo considero que también pudo haber servido de inspiración para este desarrollo es el DJM909, que es un mixer orientado hacia el mundo de los DJs de Scratch, que incorporaba por primera vez en la marca Pioneer una pantalla táctil para operar algunas funciones de su procesamiento digital. El DJM2000 es un mixer de dimensiones bastante grandes e incomprendidas. Y es curioso que en esta época en que hacemos este video, en 2023, ese aspecto pareciera bastante irrelevante. En momentos en donde hemos visto que la marca Pioneer ha hecho crecer bastante el tamaño de sus mezcladores. El primer ejemplo de ellos es el DJM V10, que fue lanzado en 2020. Y recientemente que se presentó el DJM A9, notamos de manera impresionante su aumento de tamaño con respecto a su antecesor, que era el 900 Nexus 2, que de por sí ya era un poco más grande que el que le antecedía. Pero es momento de conocer brevemente qué cualidades técnicas tenía el DJM2000 y su hermano el DJM2000 Nexus. El mixer DJM2000 es un mixer enteramente digital con un convertidor digital analógico de 96 kHz a 24 bytes. Tenía un ancho de 43 centímetros, un alto de 40.9 centímetros, un grosor de 10.8 centímetros. Estas dimensiones, para que se hagan una idea si ustedes no lo conocen, son muy similares a las de un tornamesa Tecnis SL1200, salvo que el DJM2000 es ligeramente más angosto respecto a esta bandeja giradiscos. Tiene un peso de 8.5 kilogramos, incorpora una tarjeta de sonido con un puerto USB tipo B, algo bastante novedoso para su momento, quizás fue uno de los primeros modelos en incorporar este aditamento. En la parte trasera encontramos dos entradas RCA para fono, en los canales 1 y 4, o sea podemos conectar dos tornamesas analógicos. Tiene dos entradas RCA de línea, cuatro entradas RCA de línea con mutables a entradas digitales, coaxiales, tiene cuatro por cierto. Una salida coaxial digital, una salida balanceada XLR para el máster, una salida RCA no balanceada también para el máster de manera alterna. Otra salida RCA no balanceada para grabación, una salida jack de un cuarto para los monitores, para boots. Y una salida jack de un cuarto de send y una entrada de return para conectar máquinas externas de efectos. Algo bien importante que tiene este mezclador que no tenía ninguno en su competencia y de hecho en la actualidad ningún mixer lo tiene, es un hub integrado para linkear hasta cuatro CDJs o reproductores multiformato y dos links para conectar computadores. Por esta vía incluso se puede actualizar el framework de este mezclador. Tiene una salida MIDI para este tipo de conexiones, un puerto USB tipo B con el que podemos conectar nuestro computador a nuestro mixer para utilizarlo como una tarjeta de sonido. Y además cuenta con un switch físico de nivel de atenuación de la salida máster principal. La parte quizás más importante y que marcaba una gran diferencia frente a los mezcladores que conocíamos hasta ese momento, está enfocada en esta parte central del mezclador. Y quizás aquí puede haber algunas respuestas de si este DJM2000 sea un equipo que esté a nivel a 2023. Y es que encontramos aquí en esta área central, hubieran parecido que hubieran tomado un mixer convencional, lo hubieran partido en dos y lo hubieran extendido y en la mitad lo hubieran incrustado dos procesadores de efectos. Encontramos en esta parte los procesadores de efectos que normalmente encontramos en la línea de topes de gama de Pioneer, que está siempre en la parte extrema derecha de nuestro mixer, en la parte inferior. Ahí encontramos todos los comandos a través de perillas rotativas. Aquí está todo desplegado de manera mucho más explícita y de manera mucho más cómoda a la hora de interactuar con esta interfase física. Y luego encontramos algo muy llamativo que es el panel central, que también tiene algunas funciones importantes que más adelante entraremos a describir. Empezando por la parte superior de nuestro procesador de efectos del DJM2000, ¿qué encontramos? Encontramos la selección de los canales para generar efectos. Puede ser el master, el canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, el micrófono, el crossfader A que esté seleccionado o asignado al A, el crossfader B que esté asignado al B y volvemos nuevamente al master. Después de ello encontramos los efectos que incorporó este procesador de efectos del DJM2000, que muchos de ellos no se encuentran en los procesadores de efectos externos de la época. Contamos la función de delay, la función de multitap delay, el roll que me parece un efecto fantástico, el roll en reversa, el efecto de transformer o de corte, el efecto gate, el efecto de echo que es todo un clásico, la reverb que es buenísimo porque en este mixer hace algunas cosas de pronto diferentes respecto a los reverbs de los otros mixers, incluso de los actuales, el slip roll que también es una función muy muy especial, un efecto de filtro a través de beat effects, o sea de ritmo, el phaser y finalmente la selección para conectar una máquina de procesamiento externa a través del send y return, se selecciona desde acá. Luego encontramos esta parte que es fundamental, es un isolador de lo que seleccionemos a través del procesador de efectos. Si por ejemplo queremos aplicar un efecto de echo sobre las frecuencias medias, simplemente podemos silenciar o regular a nuestra voluntad qué tanto de esa frecuencia queremos que sea procesada o cuál queremos que sea procesada al máximo. Incluso podemos loopear con esta función como lo haríamos en procesadores tradicionales externos de la marca Pioneer. Si lo tenemos en send y return y no tenemos ninguna máquina de efectos externa, podemos jugar con la función de isolador, con estas perillas que son mucho más cómodas y más grandes, con el canal que tengamos seleccionado en nuestro conmutador de los efectos. Luego encontramos las octavas, así les llamo yo, donde podemos seleccionar en qué punto queremos generar un efecto para nuestra música acompasada a estos parámetros. De esta manera podemos pasar de una frecuencia a otra de manera mucho más rápida, algo que vino a verse mucho después por el lanzamiento del 900 Nexus 2. Llegamos a otra parte importantísima de este mixer y tal vez era lo que más despertaba la curiosidad y era ver qué hacía esta función, esta pantalla táctil, que se divide en dos segmentos. Está la parte inicial que nos muestra información fundamental como los microsegundos o el porcentaje de los efectos que tengamos seleccionados. El contador de BPMs, por defecto cuando lo encendemos, nos aparece en este formato, nos aparece una especie de analizador de espectro, donde podemos seleccionar cualquiera de los cuatro canales para que sean procesados por este ecualizador. ¿Y qué hace realmente esto? Nos permite, por ejemplo, eliminar algún tipo de frecuencia a nuestra voluntad y al aplicar el efecto genera un silencio de esas frecuencias que nosotros seleccionemos cuando hay dos canales al aire. Vamos a pasar a unas funciones que encontrarán originalmente en la de JM2000 Nexus y en la versión de JM2000 sí lo actualizamos al firmware más reciente que sacó Pioneer, que es el 3.2.1. Aquí vamos a encontrar unas funciones que originalmente no venían en el 2000 estándar y es una función llamada Remix. Y dentro de Remix encontramos varias funciones muy interesantes que quizás puedan responder a la pregunta de si vale o la pena tener un DJM2000 en este año 2023, momento en que estamos haciendo el lanzamiento de este video. Estamos a Remix y encontramos lo primero, un sampler. Encontramos la selección del canal que queremos nosotros samplear y hacer un loop. De eso se trata esta función. Vamos a entrar a la menú de configuración y encontramos varias funciones a las que podemos acceder. ¿Qué queremos hacer? ¿Por dónde queremos que salga el sonido resultante del sampler? Si por el mismo canal que estamos grabando o si queremos enviarlo a cualquiera de los tres canales restantes que tenemos en nuestro mixer. Podemos también seleccionar cuál es la duración de ese loop que queremos hacer, si de 4 bits o de 8 compases. Entramos aquí, seleccionamos canal 1, 2, 3 o 4. En este caso vamos a seleccionar el 1, que tenemos una canción del señor John Timbala, Acaramelado, así se llama este track, que gentilmente nos ha cedido este artista palmirano. Vamos a grabar. Ahí muteamos el canal que estaba al aire y estamos enviando el sonido resultante del sampler a un canal libre. Podemos hacer unas repeticiones sin perder el compás de nuestro loop. ¿De qué manera? Vamos a hacer una repetición de un golpe de 2, 3 o 4. Podemos jugar con esto. Podemos jugar con esto. Una vez visto lo que tiene que ver con la función Remix de este procesamiento del panel táctil del DJM2000, encontramos otra capa dentro de esta función y es lo que yo llamo la caja de ritmos y tiene, digamos, dentro de sí dos funciones paralelas. Una, que se activa con disparadores, que uno puede programar esos disparadores, ¿qué los hace? Las frecuencias de nuestra fuente de sonido que tomemos como referencia y que es aquella que se va a ver afectada por dicho efecto. Esto está conmutado en cuatro canales que se conmutan desde acá. Encontramos diferentes opciones. En el lado rojo encontramos los que se disparan con las frecuencias que seleccionemos a voluntad y del lado violeta son aquellas que podemos hacer manualmente que en lo personal me gustan más. Tenemos los mismos efectos de lado y lado. Noise, Hit Hat, Clap, Snare, Sampler, Pitch y Gate. Y del otro lado lo mismo. Activamos. El disparador está en las tres frecuencias. Entonces con cualquiera de estas tres frecuencias vamos a escucharlo. Hacemos lo mismo con Hit Hat. Clap, Snap, Snare. Uno puede seleccionar el disparador, es decir, si queremos que sea el bajo, el medio y el alto. En este caso están los tres seleccionados. Cualquiera de las tres frecuencias son las que sirven como disparador. Si podemos hacerlo solamente sobre el Hide, va a suceder un efecto un poco menos invasivo. De otra parte tenemos también la función manual para hacer estos efectos. Vamos, equipamos al lado violeta. Noise, ponemos una canción de fondo y vamos a escucharla. Parece mucho más interesante. Hit Hat. Clap. Y también podemos, digamos, enviar ese sonido a cualquier canal libre que tengamos en nuestro mixer. Y eso también tiene una gran ventaja. Podemos, por ejemplo, aplicar un reverb sobre ese efecto. Encontramos también un emparejamiento MIDI a través de este conmutador del mezclador. Puedo yo hacer muchas funciones de programas como Ableton Live a través de un puerto MIDI para que podamos, digamos que con esto, hacer diferentes funciones que podemos programar mapeando el mixer. El emparejamiento MIDI se activaría con esta función desde el lado derecho de nuestro mixer. Así que sería simplemente esta breve descripción para contarles de qué se trata dicha función. Habiendo hecho todo este recorrido, pues ya saben ustedes las cualidades fantásticas que tiene este mezclador. Yo diría que fue un mixer bastante adelantado a su época, incomprendido, conceptual, vanguardista. Quizás el hecho de no poder entender muy bien algunas de sus funcionalidades o que quizás la marca no haya invertido tiempo suficiente para hacerle una promoción acorde con esas novedades que tenía este modelo hicieron que de pronto a nivel comercial hubiera sido bastante difícil ubicarlo. De hecho, la marca considera que el DJM2000 es un fracaso comercial. Sin embargo, los usuarios que todavía conservan estos mezcladores consideran que es un mixer que pudiera estar perfectamente al nivel de los mixers actuales. Incluso hay funciones que lamentablemente ya se eliminaron por completo de los mezcladores de Pioneer y se trasladaron a máquinas externas periféricas. Algo que muchos pueden ver como algo positivo porque claramente no cuesta lo que cuesta un mixer y que la puede conectar a cualquier modelo de su preferencia. Como es el caso de la RMX1000, que es una máquina que tiene algunas cualidades que heredó del DJM2000. Yo les había hablado al principio para crear algo de expectativa sobre una curiosidad que tiene este mixer en la historia de los DJs. Y resulta que gracias a la capacidad que tiene este mezclador para enlazarse con cuatro CDJs al tiempo, eso permitió que dos DJs muy reconocidos, uno de ellos ya desaparecido y otro en la actualidad aún muy vigente, que es el señor Karl Cox, y el segundo es el señor Eric Morillo, del que hablamos hace mucho tiempo aquí en Aguja y Vinilo, les encantaba utilizar esta máquina y no era una cuestión netamente de marketing como uno pensaría. No, estos DJs eran fascinados con la funcionalidad de poder sincronizar desde el mezclador la velocidad de las CDJs que tuvieran conectadas a través del link del mixer. Así que con este análisis ya ustedes dirán abajo en los comentarios si consideran que este mixer vale la pena en 2023, pero muchos de ustedes como yo pensarán, bueno, pero así quisiéramos, ¿dónde vamos a conseguir un mixer de estos en la actualidad si es bastante raro de encontrar? Y están en lo cierto, la verdad no es un mixer que se consiga a la vuelta de la esquina, pero si ustedes lo llegan a ver en el mercado del usado, puede ser una gran opción en 2023, año en que hacemos el rodaje de este video. Así que ya sabe que los leo y les contesto cada uno de sus mensajes, ya saben que con un like me ayudan un montón, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y compartan este contenido si ustedes consideran que lo dicho y expresado acá sea útil para otras personas. Por hoy me voy despidiendo con esta máquina que me encanta, que sigo disfrutando, que espero seguir disfrutando por muchísimos años más. Los dejo por hoy, hasta un próximo video y sigan aquí conectados con Aguja y Vinilo. Mil gracias. 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 Gracias.